¿Has tenido otra pesadilla? Sí. ¿Estás contento con tu cambio de vida? ¿Por qué diablos no iba a estarlo? ¿Qué sabes de ese laboratorio de recuerdos? Aléjate cuanto puedas de ellos. No juegues con tu mente, tío. Cuéntenos su fantasía. La implantaremos en su memoria. ¡Poletid federal! Aquí hay un error. Yo no soy nadie. ¡Joder! ¿Por qué intentas matarme? Tu memoria se ha borrado. En tu mente se ha implantado la vida que crees haber vivido. ¿Entonces nuestro matrimonio? ¿Qué quieres? Yo hago bien de esposa. Sube. Te he buscado por todas partes. ¡Tendrás que abrocharte el cinturón! Si no soy yo, ¿quién coño soy? ¿No tiene usted una memoria muy fiable, amigo?